www.feyyaz.com www.feyyaz.com Canta el dulce nombre de Jesús 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 Te quiero amar Te quiero amar Y corresponder Y corres con todas las fuerzas de mi ser Jesús 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 Postrado a tus pies Postrado a tus pies Te quiero adorar Hasta que ya no respire más Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparada es Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Canta otra vez con todo tu corazón Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Sí Jesús Tu fidelidad Incomparada es Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Que hay personas Que hay personas que han estado a punto De tirar la toalla No saben si vale la pena Seguir esforzándote por tu familia Seguir esforzándote por seguir a Dios Cuando otros no lo hacen Déjame te digo No solo vale la pena Vale la vida Es lo mejor que puedes hacer con tu vida Invertirla para Jesucristo Sí ¿Sabes? Yo he podido comprobar la fidelidad de Dios En mi vida Su fidelidad Cuando yo tenía 13 años Mis dos papás murieron No me lo esperaba Nunca fue parte de mi plan Ni siquiera sabía cómo reaccionar Y sabes Yo tengo más de la mitad de mi vida Conociendo a un Dios fiel Y yo te puedo asegurar Que no importa lo que tú estás viviendo No hay nada difícil para Dios No importa lo que estés Las situaciones que estés pasando No hay nada que sea imposible para Dios Yo te puedo comprobar Que Él nunca te va a dejar Él nunca te va a abandonar Él siempre va a estar a tu lado Él siempre va a estar contigo Diciendo Mijo te amo Mijo tú eres mi tesoro Tú eres especial para mí Quisiera que hiciéramos algo Todo el mundo levante sus dos manos Lo más alto que puedan por favor A veces levantamos las manos Y ni sabemos para qué ¿Verdad? Así que ahorita te voy a decir Lo que significa Levanta tus dos manos bien alto Y míralas Abre tus ojos Y mira tus manos Porque quiero que visualices ahí Quiero que imagines en tus manos Tus sueños Tus anhelos más profundos Tus cosas que quizá Ni le has platicado a nadie Lo que tú has querido hacer Para ti Para Dios Para otros Esos planes Esas ideas Míralo ahí en tus manos Quiero que también en tus manos Visualices Como si lo estuvieras sosteniendo Quiero que visualices Tus luchas Tus fracasos Tus temores Tus complejos Y con tus manos bien levantadas Dile Jesucristo te entrego todo Dile Jesucristo te entrego todo No quiero quedarme con nada Ya comprobé que solo no puedo Te necesito Perdóname Por confiar en mí Muchas veces Ahora quiero confiar en ti Señor Y voy a creer lo que tú dices de mí En tu palabra Y lo que tú dices de mí Cada mañana Que me das otra oportunidad Te amo Jesús Mi pasado Mi presente Mi futuro Son tuyos Te doy todo Jesús Así con tus manos levantadas Canta con todo el corazón Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Canta con todas tus fuerzas Y tu corazón Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Si no crees cántalo Cuántas más Con todo tu corazón Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad 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 Gracias por Jesús 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 Gracias por Jesús